Me equivoqué, te di mi arma entera, mi buena amiga, me equivoqué, me equivoqué, lo di todo por ella, sangre y espina y se fue, aunque me diera no olvidaré en nombre de ella, mi bien, que en ti mi vida, con loquita pasillo, ay con loquita pasillo, me pasé de la raya, porque te quería, me pasé de la raya, porque te quería, porque te quería. Ella se llevó mi alegría, cuando la vi por la calle, con otro que más quería. Ella se llevó mi alegría, cuando la vi por la calle, con otro que más quería. No quiso ser, amor de madrugada, de mi deseo no quiso ser, no pudo ser, en él la mía movada, cuando soñaba, no pudo ser, aunque me diera no olvidaré, en el nombre de ella, mi bien, se te ve en la cara, que tienes otro amor, que tienes otro amor, perdona esa sojera, que otro me robó, perdona esa sojera, que otro me robó, que otro me robó. Ella se llevó mi alegría, cuando la vi por la calle, con otro que más quería. Ella se llevó mi alegría, cuando la vi por la calle, con otro que más quería. Ella se llevó mi alegría, cuando la vi por la calle.